Hola, muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en el canal, en un vídeo más de Train Simulator, esta vez con el AIS y esta vez de día, en Alemania Vamos a ver qué tal se nos da, porque la última vez me encontré con un problema bastante grande, bueno, un problema grande Un problema en Train Simulator y era que aquí en la ruta de Alemania, pues las velocidades no te avisan, simplemente aparecen y por lo tanto te las comes con patatas Por lo tanto tienes que conocer el trayecto y como sabéis yo no pongo el HUD y por lo tanto no sé cuándo van a venir, o sea que me las como si no me conozco antes la ruta Bueno, pues nada, pues estamos aquí en el AIS y vamos a hacer un trayecto hasta Augsburg, vamos a tener que coger pasajeros, me parece, en Múnich primero, luego en Passing Lays Finalmente vamos a Augsburg unos 40 minutos aproximadamente y tenemos que lavar el tren, al principio eso es lo que dicen, no sé exactamente, yo no he visto ningún en la tarjeta que me han puesto de recoger pasajeros No pone ningún nada, no sé si es que aparecerá algún spray directamente, yo no paro, no sé, ya veremos a ver qué es eso, porque no tengo ni puñetera idea Vamos a meternos, vale, y vamos a darle caña ya, porque si no, esto Ahí está Ahí está Ahí está, y Ahí está el resto, y vamos a meternos 40 Bueno mal, vamos a darle 40 Ahí está Giramos ahora a la derecha Ahí tenemos 60 ¿Veis ese 6? Pues eso es velocidad, pero aquí yo supongo, o sea que Ahí tengo 6, 60 40 40 en esto de aquí, yo me mantengo en cuenta porque hay mucha vías, entonces yo por los pasos de vía me mantengo a 40 y a tomar por viento Porque estoy girando mucho Aquí estoy ya 60, pero me mantengo 40 todavía hasta que no pase cierto punto Vamos a ver, vamos a marcar ya 60 Ahí está Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a poner a 40 porque no me fui un pelo Tenemos línea amarilla Eso hay que decir que tenemos que parar en la siguiente Voy a poner a 60 Y yo ya lo mantengo manualmente Ya me he comido a este Sabía yo que tenía que ir a 40 No estoy pasando No estoy pasando Eso es la... Esta de lavado yo creo A ver Porque no pone nada por aquí No Este es el este de lavado Yo creo que aquí es donde se lava el tren A 10 Joder Mierda Bueno, vamos a empezarlo Prefiero empezarlo porque está claro que no me mola empezar así tan esto tan jodido A ver si lo empiezo a comprender porque no... No hay tu tía No me mola el tren cometer tantos errores así al principio Y luego no te dejan margen para nada Te machacan muchísimo Entonces, sabiendo más o menos como es Pues vamos a... Ahí dice que tenemos que tomar el tren pasando por Munich y tal Pasar el lavado Venga, vamos a... Hacerlo otra vez lo mismo De antes Luces Y... Inversor Ahí está Le quitamos esto Y le empezamos ¿Cuál era la...? Vale, esto era el de la cabina Voy a poner el 40 Y ahí no lo paso Ni de coña Y a ver si soy capaz de ver algún tipo de previsualización De que te van a marcar Que... Que vas a ser más lento Que tienes que ir más lento Porque no lo veo por ninguna parte Ahí está 60 Pero es para la otra vía No es para esta 60 Ahí Pues lo que te permite verlo Porque no hay más tutía O sea, pero bueno Se mantiene la velocidad Quiero decir que va a tope Va más rápido 60 es esta Esta no es Esta sí es 60 Pero seguimos recto Y mantenemos en vía Cuando nos incorporemos a la vía completamente Serán 60 nudos 60 nudos 60 kilómetros por hora Cuando haremos el giro Más o menos todo el tren habrá pasado Ahí hay 40 Pero es para la incorporación a la izquierda Vale Y aquí tenemos que vamos a coger Una bifurcación Por lo tanto No matamos más de No vamos más allá De 40 Porque Aunque estamos en vía de 60 No matamos porque tenemos que coger la bifurcación Por comodidad de pasajeros Etcétera Aunque está permitido 60 Pero Vale Seguimos en 40 Tenemos indicación de que vamos a parar Bueno que tenemos la indicación La amarilla esta de aquí Que vamos a parar en breve Vamos a continuar Pero con precaución Porque vamos a parar en la siguiente Lo más seguro Vamos a poner un poco de freno Ahora se hace arriba O sea que venga Vamos allá Ahí está Mira 40 Ahí Esta es la indicación Vale Está encima de los semáforos Coño Vale De acuerdo 40 en breve 60 40 en breve Estamos en 40 Vale Hacerlo un poco Si no se me lo come O sea que está encima de los semáforos Vale 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 Este rojo Pero aquí por ejemplo No hay indicación Y aquí había un 10 Vamos a ir frenándolo Los del 10 Está ahí Claro es que aquí no te lo marca Por ejemplo nada Ahí está Ahí está marcado Se supone que hay algo raro Pues tienes que tener cuidado Aparte de esto te dice cuidado Madre mía Madre mía que lentitud Marcarle Si puedo marcarle El 10 Ahí está Así de esa manera Le puedo meter un poco más de potencia Que me lo limitará Aquí se lavará Este o no Saldrán expersores O algo O no hay lavado Lávame hombre Sale aquí agua Chorritos de agua Qué pena ¿no? Podrían hacerlo Del efecto por lo menos Del parabrisas de agua O a lo mejor Está ahí al fondo A lo mejor es ahí Vamos a coger bifurcación Pero no esta de aquí No esta de aquí Venga coño Hacerlo un poquito Muy grande No esta de aquí No esta de aquí Sobre bifurcación No esta de aquí Enc 25 Sobre bifurcación Psegués No esta de aquí Y Un poco dando potencia porque es que a la limitación se me iba a 5, entonces era súper lento. Y voy a llegar tarde y luego me van a poner una... De hecho tengo 2 minutos o 3 minutos para llegar a la estación. Curioso la cosa. Hombre, no sale de... Podían poner particular de agua. Pero bueno. Bifurcación, cogemos esta aquí a la derecha ahora. Supongo que será 40. ¡Viva! ¡Viva! Joder, ¿qué debías? Madre mía ¡Uf! Es que no puedo meterle potencia porque se me van balas de 10 Y ahora es que tengo que esperar que toda la cola pase por la bifurcación para poder acelerar de nuevo Y voy a llegar tarde porque ya me falta medio minuto para llegar ¡Qué estrés, por Dios! Supongo que se la podría hacer a partir del SEMO4S Deben tener algún tipo de ayuda para saber cuándo pueden acelerar O sea, para saber el estándar más o menos de un tren de tantos estos es este Por lo tanto, cuando pases por aquí ya puedes acelerar Ahora Bifurcación Bifurcación No es esta Ah, pues sí, era esta, sí Pero voy a 40, veo bien Transmite bastante, ¿eh? Velocidad para ser una bifurcación bastante cerrada Madre mía, como para estar manejando aquí las agujas Te puedes morir 30 En la siguiente ¿Veis ahí 30? ¿Veis el marcador de 30? Pues venga Ahí está Vamos a ir frenando 30 en la siguiente Vale, venga Ahí está Múnich 30 en la siguiente Si es que de noche no sabía, es que es negra ¿Qué se le ocurre poner una señal negra? Venga, sonido 12, 42 minutos Madre mía, menudo retraso Me recuerda a Madrid Baraj A Chamartín Un poco Vía 18 Glaze Como mola Muy amplio Tengo que ver Venga, té. Uff. Vamos a poner esta. Venga. Pues retraso seguramente la me ponen. Y bastantes puntos, además, ya verás. Joder, con dos minutos de detraso, una burrada. Qué cabrones. Ah, mira. Pasadas a haber subido al tren y están listos para partir hacia Ambrugos. Usted solo tendrá que parar en passing, ¿de acuerdo? Vale, pues guardar progresos. Y no me acuerdo cómo era para volver a la otra... Este, ahí está. Vale. Vamos a marcarle este. Venga, quitamos. Venga, vámonos. A 30. AFB. 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 ¿Está rojo esto o qué coño? A ver qué pasa si lo paso. Espérate. A ver si lo paso. ¿Qué pasa? Es que no entiendo si es rojo o no es rojo completamente. No parece nada, ¿no? No me ha encapado. Como estaba bifurcación, supongo que me permitiría pasar. No sé. Si no, me hubiese encapado ya. Como mola edificio ese. Una. Bien. ¡Hombre! Madre mía, que debías para. Marcos 40. Bifurcación, pero en 40 va bien. Supongo que miramos ahora a la derecha. Finamos un poco, porque tenemos aquí la bifurcación. Vale. Ahí está. Y bifurcación a la derecha otra vez. Ahí está. Verde, verde. Sin ningún problema. Cerramos. Ahí está el túnel de lavado, que es el que pasé antes. 120 en la incorporación. 60, que no he visto. Marca. Y 120 ya. No sé. No he visto la incorporación. Pero bueno, 120. Pues nada, 120. 120. 150. Estona. No. Muy bien. No. Demas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo he visto! ¡Suscríbete al canal! 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 8 80, claro Ese 8 de ahí arriba que había era 80 Qué cabrón También te indica las señales de... Hostia, espérate, 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 espérate Que voy a tener que... Frénalo, 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 frénalo Ay, madre 80, vale ¿80 puedo ir por aquí? Madre mía ¿Esa bifurcación a 80? Joder Bien 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 Gracias por ver el video. 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 340. Vamos a salvar... Esto es porque estamos... Estamos... ...y... 100. Bien, ahí está... Siguiente... Siguiente... Aunque... ... 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 Creo que es ahí Sí Aquí no Es que no sé si es esta Sí es esta Bueno, pues aquí se termina nuestro trayecto Aquí se termina nuestro trayecto Y por lo tanto nuestra Periplo Que me habré sacado un cerapio Que te cagas Porque con estas dos Bueno, me van a poner menos mil también aquí Porque he llegado Con Con siete minutos de trazo O sea que Bueno Pero somos españoles, ¿no? Si nos permite esto Esta llegada del bus Que está totalmente bien hecho No sé qué en el guantos 1800, madre mía Evidentemente un cerapio Que te mueres Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal Qué tal lo hemos hecho Qué tal lo hemos hecho Pues fatal, evidentemente Un cerapio Pero por lo menos tenemos El Tenemos la La esta Carrera bien puesta Creo que sí, ¿no? Son estos dos Lavar, sí E ir No sé qué sé cuánto Ya está hecho Y ahora pues tocaría esta otra Que si queréis Os muestro cómo se hace Para ponerlo con el Trainsing Helper Vale, tiene nublado Y nieve Vamos a ver cómo se pone Con el Trainsing Helper Vale, lo vamos a hacer en directo Para no lo ensayaros A lo mejor puedo tardar mucho O poco Ya digo que es un tema Bastante complicado Voy a quitar el Pues el ayudador Que es el Map Viewer Este Que tengo para ver Las rutas Se llama El ayudador Lo digo para que lo sepáis Se llama Train Maps Live Se llama Train Maps Live Vale, entonces Lo que vamos a hacer Primeramente Es ver qué tipo de tren es Entonces para ello Lo que hacemos Es comenzarlo Arrancamos esto Y no vamos a Conducirlo ni nada Simplemente vamos a ver Qué tipo de controles tiene Vale Entonces Vamos a ver Qué tipo de controles tiene Y para ello Tendremos que cargarlo Esperamos a que cargue Y vamos a ver Qué tal Vale Hostia Va a ser nevado Vale Esto será en un futuro No me interesa Ahora eso Lo único que me interesa Saber es que tiene esto Yo ahora manejo Por ejemplo El joystick Y no me está haciendo nada Vale Tengo un freno Normal Freno De locomotora Y freno Dinámico Tenemos de todo Vale, de acuerdo Entonces tenemos Hacerlazo normal Tenemos un inversor Y tenemos todo esto Vale, entonces Lo que hacemos es Bueno, primeramente Nos metemos aquí Para ver Como es la locomotora Si está bien Tal y cual Entonces lo que vamos a hacer es Salimos de aquí Esto va un poco No va muy fino de fotogramas Pero bueno A ver cómo va de fotogramas Uh, 20 fotogramas La nieve le da por culo 19, 20 Bueno Vamos a ver Bueno, entonces Salimos Vale Y salimos del simulador Menú principal Y salimos Fuera Vale Voy a poner el modo Modo Escritorio Para verlo Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es buscar dentro de la carpeta Donde tengamos instalado el juego En este caso En Steam Steam Apps Common Y Tenshin No Tenshin World No es Railworks O sea Esto es mi carpeta Steam Steam Apps Common Railworks Tenemos que irnos a la carpeta Assets Vale Entonces Tenemos que irnos a la carpeta Assets Y dentro de Assets Tenemos un Porrón De todo lo que tengamos instalado Incluso lo gratuito Vale Que son todas estas carpetas Pero os diré que hay Tres tipos de carpetas Donde tenéis que buscar Os lo apuntáis Tenéis que apuntar en tres carpetas Vale Lo tengo apuntado por aquí Vale Tengo Las tres principales Donde se pueden encontrar Los trenes Son en RSC Aquí Vale Vale Que tiene una serie de Como veis Tienen aquí Los directorios que tengo Digo las El IC Por ejemplo El IC3 lo tiene aquí El IC3 lo tiene aquí Por ejemplo Vale Y entonces Una es esta Que creo que está aquí Porque es RSC El IC Bueno no es el IC Porque es otro tipo de tren Que por cierto No me he fijado Que tipo de tren era Gran fallo El Cuyo Vale El Cuyo es este otro Donde tendrías que irte aquí O a Estados Unidos Y el otro Es el Dovetel Games Vale DTG Vale Entonces ¿Qué hacemos? Pues tenemos que irnos A Primeramente voy a ver La anterior Donde lo hice Porque Yo creo que va a ser Igual Entonces me voy a ir A saber Cuál es la del IC3 Pero yo creo que El IC3 no va a funcionar Aquí Yo estoy No sé qué No sé cuántos Tracing helper El IC3 A ver Trenes IC3 Tracing helper Plugins Simulación Fue hecho En Vale Fue hecho en otro sitio Vale Pues entonces No va a funcionar Tengo que arrancar Otra vez el este Porque no me he fijado En No me he fijado Qué tipo de Qué tipo de tren era Entonces vamos a cargar Otra vez Ya digo que se tarda Bastante No es No es intuitivo No es nada No es nada intuitivo Es un lío Pero bueno Luego al final se consigue Y ya Vamos configurándolos Y vamos haciendo Vale Aquí está esto Conducir Creo que Lo estáis viendo Sí Para sí Conducir Carrera Entonces nos vamos al tren Que nos va a tocar Que es este Y este es un Vamos a apuntarle BR101 De Bach Roja Y la Línea es de Múnich A Augsburgo Augsburg Vale Pues salimos otra vez Esto lo tenía que haber hecho antes Entonces nos vamos a Las Distintos que hay Entonces vamos a ver RSC Por ejemplo Metemos primeramente RSC Y tenemos que buscar Un Múnich Augsburg Ahí está En este caso hemos tenido suerte Hay otras veces que no Hay otras veces que te tienes O te tienes que ir a la línea Porque el tren está incluido En la línea O te tienes que ir al tren Como en este caso anteriormente El IC3 Pack 3 Pues viene aquí Entonces por lo tanto Hacia Dentro de la línea No está el IC3 O a lo mejor si está Pero tienes que saber Si a lo mejor el IC3 está fuera Y está también en la línea Tienes que ver cuál de los dos es Vale Entonces en este caso Era el IC3 Vale Entonces vamos a Múnich Augsburg Y en Múnich Augsburg Vale Vemos que tenemos esto Vale Un punto AP Que es un archivo comprimido Vale No es un RAR Pero yo lo descomprimo con el RAR Le he asignado que los puntos AP Se descomprimieron con el RAR Vale por ejemplo Con el IC3 anterior Pues tienes otro distinto Que es AP Vale Y entonces yo lo he descomprimido Ciertas partes Entonces yo por ejemplo Aquí me voy a Múnich Augsburg Vale Múnich Augsburg Que es la que tenemos Y vamos a abrir este archivo Y abriendo este archivo Abriendo este archivo Tenemos esto Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es descomprimir Este no se ha tocado Nunca se ha tocado O sea que viene por defecto así Tenemos que descomprimir El RAR VEHICLES Porque yo sé En el weather no va a estar En el tiempo del día Tampoco En este system Tampoco En este NERI RUTEN MARKETS RAID VEHICLES Va a estar ahí el tren Vale Entonces descomprimimos todo esto Lo llevamos y lo descomprimimos aquí Vale Descomprime y ya está Vale Ya podemos quitar esto Cogemos aquí Y en coupling y en coupling no va a estar Y en coupling no va a estar Buscamos un out Un fichero out O no me acuerdo Que otro tipo de fichero O lua Entonces en coupling no va a estar En diasel Pues ahí hay uno Vale Pero no sé si es este Porque el mío Era El mío Se llamaba BR101 Aquí está Mírale Ahí está Pues entonces por lo tanto Nos podemos cargar todo esto Fuera 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 Que es un tren eléctrico Vale Nos lo cargamos Y nos vamos al eléctrico BR101 Y tenemos Que tenemos un black De bag roja Default Y silver De acuerdo Vale Entonces tenemos Black Engine Local information Nada No lo podemos cargar Texturas Nada No lo podemos cargar Porque no tenemos ningún archivo de ese estilo Y este tampoco Porque no tiene ese archivo Entonces por lo tanto El engine este El black engine No lo podemos cargar Fuera Default Bugis No lo podemos cargar Capview No lo podemos cargar Porque no va a tener nada Normalmente suele ser el engine Suele estar en el engine Aquí tenemos algo Vale Ahí tenemos algo Posiblemente Entonces vamos a hacer Cogemos el Cap este Fuera Fuera De acuerdo El lights No va a estar Y el simulation También tienes un engine simulation Vamos a dejarlo Por si acaso Vale Cogemos el lights Quitamos el lights Y dejamos el simulation Pero dentro del engine Quitamos todo Menos ese Out Porque puede ser Nuestro archivo Que estamos buscando Y el simulation Dejamos El out Este Por si acaso No funciona Yo creo que el simulation No va a ser Porque normalmente Los simulations No son Suelen ser Engines Directamente Engines script Vale Entonces tenemos esto Y tenemos el silver Y el silver En el silver Pues no aparece nada Locoinformation Texture O sea que podemos quitar el silver Vale Pues quitamos El silver De todas formas Que nos hemos quedado Con toda esta carpeta Rsc munich Rivalry Que el select R1 Y esto Ahora entra en función Unos archivos Que tenéis que descomprimir Dentro De la carpeta Un momento Stenaps Stenaps Common Railworks Dentro de plugins 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 Aquí está En plugins Y en plugins Tenéis que descomprimir Una carpeta Tracing helper tool Que donde se localiza esto Pues esto Supongo No hace mucho tiempo Que no lo veo Pero vais aquí Tracing helper TS 2017 Por ejemplo Y también Tracing helper Yo estoy No sé qué En el momento De train Ahí lo tienes Aquí está Google Lo ponéis Y lo descargáis Está por aquí Estará por aquí No sé exactamente Dónde está Pero bueno Mejor os tenéis que registrar Para que Os lo deje descargar You must be loaded To download Aquí tenéis que registraros Y lo descargáis Y ya lo tenéis Entonces os aparecerá Esto Lo digo porque no lo vais a ver En un minuto Mío va a aparecer En la ventana de izquierda Os aparecerá una información De este estilo ¿De acuerdo? Es como La velocidad Que tienes que tener Y una serie de datos Esto no viene por defecto ¿Vale? Pero esto sí vendrá Vendrá la potencia que tienes El tiempo que tienes Te vendrá el tiempo Aquí también marcado Arriba ¿De acuerdo? Lo digo porque no va a aparecer Aparecerá a la izquierda De la pantalla Yo como tengo tres pantallas Pues no lo vais a ver ¿Vale? Entonces Vais aquí En el tracing helper Que lo descompriméis ahí Y entonces vais a Uno que se llama Este Tracing helper Luaout Punto exe ¿Vale? Entonces te dice esto Y te dice Select file Entonces nosotros Tenemos que seleccionar El archivo Este En este caso Yo creo que va a ser este Cogemos Todo el directorio este Lo copiamos Y lo ponemos Aquí En el que está buscando Y le decimos Esto Entonces me dice Que ha encontrado Este archivo Y que lo ha procesado ¿Vale? Salimos Y como veis ahora Tenemos dos archivos El original Este Que era este Formado así Y que lo ha renombrado Como ese nombre Y no tenéis que borrarlos Tenéis que dejarlos los dos ¿Vale? Muy bien Entonces ahora Con esto Pues nosotros Arrancamos El train simulator Vale Voy a dejar esto aquí Que es el train simulator Tenemos conectado Nuestro joystick Y esto es Una mierda Es una mierda Pero estos señores De la Vita El game No se enteran De una mierda No se quieren enterar O sea Porque no Lo normal es que ellos Dicen ese soporte Pero no lo dan Solamente lo dan Para el joystick Del 360 O un joystick Que te cuesta No sé cuánta pasta Que será por eso Por lo que lo hacen Bueno entonces Nos vamos a nuestro Este Que estábamos haciendo Stopper nevado No sé qué No sé cuántos Comenzamos Como normalmente Lo haríamos Y Aquí No sé cuántos De una mierda Y Lo haríamos ahí está lo mismo de antes no tengo control vale entonces uy esto va a ser chungo esto 17 fotogramas el chungo ya verás tú con la niebla y tal entonces lo que hacemos ahora es nos vamos aquí creo que se puede no pero si se ve no no se ve por qué porque tengo el test vamos a ponerlo así vale creo que así se ve ahora creo que sí si se ve vale entonces ahora tenemos este archivo y lo que tenemos que hacer es ejecutar el tracing helper este de aquí que yo lo tengo puesto en un en un ejecutable directamente entonces ejecuto tres y helper y efectivamente no vosotros no lo veis pero os aparecería que una información con el tiempo aquí ya sé que funciona ya lo tengo marchado lo que pasa es que ahora estoy manejando pero estoy manejando los que yo no quiero vale como hago eso los justice que yo no quiero los ejes que yo quiero no no estoy manejando bien entonces como hago pues muy bien pues lo que tengo que hacer ahora me voy aquí a este directorio al de antes a ver si lo veo este momento creo que era este vale y nos vamos a este archivo de aquí a lo mejor no tenéis creado el archivo otros una serie de archivos pero es lo general a él yo creo que los genera entonces este que es el lua tensing helper joystick lo ponemos a última modificación lo tenéis que poner en última modificación tensing helper joystick este es una lua tienes el lua este de aquí vale creo que es este de aquí o no momento porque no estoy viendo una cosa vale aquí tenéis los ejes que se corresponden con el joystick vuestro esto no tienes que tocar nada y esto sí pero lo que pasa es que yo lo había modificado y no sé por qué ahora no aparece con los nombres correspondientes de lo que tendrían que ser porque yo tendría modificado aquí un nombre con todo lo que era cada cosa pero no lo veo ahora no esto no tenéis que hacer nada simplemente esto de aquí abajo no es tenéis que modificar aquí arriba pero yo no entiendo por qué ha desaparecido porque aquí tenéis los controles claro es que me ha desaparecido algo voy a verlo porque seguramente lo tenga en una versión antigua de de que lo tenía identificado tenéis que identificar qué tipo qué número es cada es cada cacharro aspecto momento a ver madre mía espérate que tengo un lío de 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 estos plugins estrés wams de sin gel per aquí está vale simulación plugins este este ha desaparecido Esto ya ha desaparecido. También ha desaparecido. No sé por qué ha desaparecido. Voy a buscar otro antiguo, más antiguo. A ver, clase 60. Ah, aquí está. Es que esto me ha desaparecido. No sé por qué me ha desaparecido. Esto de aquí. Lo tenía identificado. ¿Vale? Y entonces, pues es una mierda porque me ha desaparecido. Entonces eso era una ayuda. Bueno, pues nos vamos aquí al Traising Helper Joystick. ¿Vale? Y yo se lo añado aquí porque, claro, es que esto, sin esto, yo no sé identificar cuáles eran. ¿Cómo se identifican estos? Pues tenéis que ir viéndolo uno a uno. ¿Cuáles? Vais asignándolo a los números. Uno, dos, tres, cuatro, que está dentro de este archivo. Este Helper Joystick TXT que te dicen, el uno es el Joystick X, el dos es el Joystick Y, el Joystick RZ, no sé qué, el slider, no sé qué. Este es el otro Joystick 2 que es otro Joystick que tengo, los pedales. Por ejemplo, puedes ponerlo los pedales. Puedes ponerlo hasta dos Joysticks, tres Joysticks a la vez, lo que quieras, ¿no? Entonces te identifica uno, dos, tres, cuatro, cinco, tal y cual. Tienes que identificarlo. Entonces eso, pues vas haciendo pruebas y luego tienes identificado. ¿Vale? Esto lo grabo yo ya. Y entonces digo, bueno, a ver, pues muy bien. Yo sé que el throttle uno, que el throttle izquierdo es el cuatro. El throttle derecho es el tres. El slider mío del J.S. Warhawk, que es decir, la palanquita gris esa que hay pequeñita, que es el slider también, es el cinco. El freno penal derecho es el seis, el alto es el siete y el rudder es el ocho. ¿Vale? Pues muy bien. Pues entonces me voy. ¿Qué tenemos? Tenemos un throttle. ¿Vale? Pues entonces quiero que el throttle sea el tres. ¿Vale? Está bien eso. Quiero que el freno train brake sea el cuatro. Eso está bien, en teoría. ¿Vale? Eso está bien. Creo, quiero que el freno dinámico, porque tiene un freno dinámico, sea el cinco, el slider. Por lo tanto, también está bien. En este caso, me funciona, para mí, maravillas, todo bien. Muy bien. Y luego quiero que el handbrake, el, perdón, el freno de locomotora, el freno de locomotora, sea el pedal derecho. Pedal derecho, el siete. Entonces voy a ponerle, pues quito esto, comento, descomento este, y pongo el siete. ¿Vale? Entonces me quedan que tengo el throttle, el train brake, el cuatro, el loco brake, ¿vale? El dynamic brake, el cinco, y luego esto ya no son. Esto ya son eyectores, no sé qué no son cuántos blower estos que ya, como veis, el once, el doce, no existen. ¿Vale? Estos son para invertir. Si, por ejemplo, hacia adelante, veis que vosotros queréis acelerar y, de repente, hacia adelante es hacia atrás. O sea, en vez de hacia adelante es de acelerar, lo que hace es de acelerar y hacia atrás es frenar. Pues entonces aquí lo podéis cambiar. En este caso, por ejemplo, combine throttle, por ejemplo, son algunos, algunos trenes que tienen el freno, digamos, que tienen el freno y acelerado en el mismo palanca. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el del J.S. Warhol, el gris, porque tiene una muesca en el medio, que viene muy bien para que sea el medio, entonces para adelante es acelerar, para atrás es frenar. Y ese se llama el dynamic, sería el dynamic, no, sería el, el, sería este de aquí, combine throttle, por ejemplo, ¿vale? El reverse, que quiero ponerse al reverse, normalmente lo dejo porque nada más se toca una vez, o sea que no hay nada, lo dejo en la cabina. Entonces lo grabo ya, ¿vale? Muy bien. Y entonces lo que hago ahora es reiniciar otra vez. Reinicio esto porque tengo que reiniciar. Ahí está. Y ahora, pues nada, voy a ver. Este es el freno, como yo había previsto. Este es el acelerador, como yo había previsto. Este es el freno dinámico, que está aquí. No, el freno dinámico es este de aquí, perdón. Ah, no, pues el freno dinámico no está funcionando. No sé por, ah, porque tienes que poner primeramente, creo que tienes que estar en movimiento. Ahora lo miremos después. Y este es el loco break, que creo que es el derecho. Ahí está. Que se pone hasta arriba. Pero creo que voy a tener que invertir. Vale, entonces vamos a invertirle. Creo que es el loco break. Porque loco break, el inversor, me parece que tiene que ser un cero. Me parece a mí. Porque el loco break, le he dicho que sea el 7, que es el pedal derecho. Sí. Vamos a iniciar otra vez. A ver si... Espera un momento, ¿es salvado? Sí, vale. Iniciar, sí. Y es así, vas probando. Por eso es que es muy lioso. Es muy lioso, pero lo puedes hacer funcionar. Si te gusta mucho tal un determinado tren, puedes dedicarle. Luego al final, pues hombre, una vez que le pillas el callo, pues ya más o menos es relativamente rápido. Ahí está. Ahí está. Ahora presiono como si fuera el pedal del freno derecho. Y entonces pues lo pongo. ¿Qué quiero acelerar? Pues nada, tendría que poner el inversor hacia delante. Sería en este caso, me diría... Tendría que saber cuál es el inversor. Lo hago así. Entonces ya sé que el inversor es ahí. Que queda bonito en el vídeo ya sabiendo lo que es. Anda, mira, este tiene AFB. Uh, este tiene AFB. Ah, mira, pues el dinámico lo sustituye por el AFB. Vale. No, aquí no hay un dinámico porque aquí lo que hace es mantenerte la velocidad que tú quieres. El regulador está de velocidad. Bueno, eso está bien. Entonces, yo por ejemplo quitaría el freno. Veis que ahora puedo mover esto. Yo no estoy moviendo nada. Siempre me estoy moviendo con el joystick. Quito el freno y acelerador. Y entonces el acelerador es mucho mejor que poner... Coño, que estoy andando hacia atrás. Uh, 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 espérate. AFB. Espérate. AFB. Que lo he puesto al revés. Que es que tengo que ponerlo esto hacia delante. Claro, ahí está. Entonces ahora, por ejemplo, le daría hacia delante. Y ya está. No sabría. Ahora tenía que identificar dónde está el limpio parabrisas. Bueno, luego va mejor de fotogramas por lo que veo. No sé exactamente, freno de tren, freno dinámico. Vale. Unknown edge, afloje. Right. Subir y bajar pantógrafo. No sé, estará por algún lado. Luego lo buscaría y tal. Y lo pondría. Porque así no se ve una mierda. Bueno, y eso y espero que os haya ayudado. Señores, un placer, como siempre. Son likes agradecen mogollón. Y nos vemos en la siguiente, que será este tren de invierno. Nos da la sorpresita saber qué es lo que hay por ahí. Bueno, señores, un placer. Chao. 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 Gracias.